Ride Over Moscú 1986 Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Les traigo este juego, el Ride Over Moscú Un juego que algunos ya Cachan, que jugaban mucho Atari Y lo deben conocer Un juego que trataba de la época Cuando estaban los conflictos de la Guerra Fría Ronald Reagan, Gorbachev El tema de los misiles nucleares Entonces a un weón se le ocurrió Crear este juego Donde la historia trataba, bueno ahí está la historia Ojo, la historia está ahí en el centro Va pasando, la pueden ir leyendo en inglés No voy a leer toda la weón para no hacer la fome Pero el juego trataba Básicamente de que los rusos lanzaban Sus misiles nucleares contra Estados Unidos Y tú, el super soldado Que estaba en el espacio, en tu base espacial Tenías que bajar con tu nave Hacia el centro Donde se están comandando Comandando Siempre me pasan estas weón Comandan Están manipulando los misiles Entonces tenés que destruir la weón de control remoto Entonces, la primera etapa Trataba de que tú Maniobras tu nave Bajabas del espacio Llegabas hacia Hacia Moscú Y destruye el control remoto Del misil Que iba en camino a A Estados Unidos A una X ciudad de Estados Unidos Hay varios Que los weones la eligen por hacer Bueno, cuento corto Después de eso De hacer todo su intento Viene la otra parte Donde te bajas de la nave Vas a ir luchando Y todo ese tipo de weas Pero eso lo vamos a ir viendo A medida que voy a ir jugando Para no ser tan latero Y tanto hablar ¿Cachai? Porque yo sé que es fome Escuchar a un weón hablando En un videogame ¿Ya? Entonces, partamos Aquí estamos en el jueguito El recuerdo Y le vamos a dar Ride over Moscú Para ustedes, compadre ¿Ya? Partamos Presiona una tecla Para continuar Ya El puntaje Bacán El Your Score El Beginner Advancing Y Suicida ¿Ya? Sí, yo sé que debería De elegir Suicida Pero como es una grabación Y les quiero mostrar Normal del juego Y terminarlo Obviamente Vamos a partir como pollo Con Beginner ¿Ya? De ahí partió la wea A ver, no Ya, ahí está Es que no sé En qué momento A ver, espérate El Hebe El Hebeginer ¿O no? A ver Uno Y ahí está Sorry Ya, partíamos Con este escenario Donde nos encontramos Con el lado De los rusos Y los norteamericanos Una vista Del plano Mundial A través del espacio ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay cuatro ciudades Ya que están mandando En este momento Misiles En realidad Una de ellas La está mandando Al otro lado Podemos ver Estados Unidos Y nos dice abajo Lugar del lanzamiento Zaratov ¿Ya? Objetivo Chicago ¿Ya? Tiempo de impacto Tengo cinco minutos Y tengo todas esas naves Que son tres Seis Ocho Son nueve ¿Ya? Tres Sí, son nueve naves Tengo todas Mis nueve naves Esas naves Están arriba En esa estrellita Entonces, claro Uno empezaba en ese tiempo Decir Puta, ¿qué hago ahora? ¿Cómo parto? ¿Ya? Apretar y estar No funciona ¿Cachai? Que puta El juego malo Que me trajiste Weon Fue Me estuve como Cuarenta y cinco minutos Cargando el agua En la casetera Y no funciona Da igual Yo cargaba en disqueteras Pero cuento corto Llegaba el momento Cuando Llegaba en la desesperación Y empecé a apretar El teclado Como weon Y de repente Que la barra espaciadora Era la que te dirigía A tu A tu base espacial Arriba en el espacio Pim Y te encontráis Con este escenario La wea cambié Y empezáis a mover El joystick Para allá Para acá A ver qué hago Ya mira La nave se mueve Ah ya A ver cómo la controlo Ya Ah pero no Pare de moverse ¿Cachai? Entonces Obviamente Los weón Empezaban a morir acá Yo morí muchas veces Millones de veces En esta parte Porque no No cachaba maniobrar la nave Me costaba mucho Lo encontraba difícil No era el típico juego Como el asteroid Sí Sí Era como el asteroid La nave se maneja Como en el asteroid ¿Cachai? Yo me refiero No era el típico juego Como no sé El space El A ver cuál podría ser Esos que avanzan De lado Las weas de disparo normal ¿Cachai? Aquí claro Manejáis la nave Como si estuvierais Jugando a asteroid ¿Cachai? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si apretáis el botón La nave se eleva también ¿Cachai? Como que se eleva un poquito Ahí la podéis mover Ahora no sé cómo bajar la nave Parece que la cagué Ya Baja sola Y Ah claro Pero una de ellas arriba Muere Entonces Entonces ¿Qué hacemos acá compadre? Esta es la técnica Hací ahí esto Y apretáis la barra Espacio Nunca en mi vida Me iba a imaginar Que esa wea se abría ¿Cachai? Entonces bueno También tenía ahí un tiempo ¿Cachai? Entonces Dirigimos la wea Y abrimos la barra Y nos vamos rajados Da lo mismo Como salga la nave Lo importante wean Es cumplir la misión Ya entonces ahí Ese puntito queda cayendo Somos nosotros Ahora podemos hacer Una wea más pro Wean Mira podemos dejar Porque después Vamos a tener que destruir Dos, tres Las demás bases Entonces Nos podemos dar la paja al tiro Ya De apretar de nuevo la barra Y vamos a sacar Otra nave más ¿Cachai? Vamos Uh ¿Cachai? Entonces ya tengo dos naves Afuera en el espacio Orbitando ¿Veis? Podemos dejar una por acá Mucho más abajito Me quedan cuánto? Dos minutos Para destruir la base Entonces vamos a tener Que hacerla cortita Vamos de hecho A llegar con esta nave Ya No nos vamos a dar Más paja Estar sacando más naves Yo creo que después La otra voy a sacar Más rápidamente Pero es Es más que todo Que Para que ustedes conozcan Ya Nos tenemos que dirigir A esta ciudad De color blanco Que está acá Y cuando llegamos ahí Cambia el escenario A esto Ah ¿Cachai? Entonces aquí ya empieza La acción Pues compadre Voy en mi super nave espacial O mi jet No sé cómo será la wea Y aquí ya puedo ir Destruyendo todo Tengo que tener Mucho cuidado Con los Con los misiles Con chocar Con chocar Ya Aquí no tenemos Una Chubucha quería matar a ese Lo mataré o no? Si bien Arriesgado lo que hice Ya hay que bajar siempre Ya acá Estamos llegando ya A la zona donde tienen Todos sus aviones Estos buenos Los rusos Vamos mueran todos Cachai Mira acá Ah Dos por uno Puta el weón bueno Uh Y aquí cambio el escenario Donde tenemos que Tener cuidado Porque tenemos que Destruir todos los silos Rápidamente Me queda un minuto Tenéis que ser Preciso acá Ahí Cuando la nave Se pone roja Quiere decir Que está en posición Para Para matar la vaca Ahí Pum ¿Cachai? Creo que pasa lo mismo Acá al tiro Ahí mira Y la pasáis de una Lo ideal sería matar al tiro El mono del medio ¿Cachai? Pero ya no hay control remoto Evité el ataque nuclear Y soy pro Pero de repente De nuevo Lo mismo weá Eh Ya ¿De dónde están mandando El misil de Minsk? Objetivo Nueva York Tiempo de impacto 4 minutos Entonces lo mismo Me quedan 3 ciudades Empezamos con El mismo Tony Sacando las naves Las detenemos ahí Abrimos nuestra Nuestro Angar Y la sacamos Rajado Ya La vamos a dejar Bajando acá Ya cacharon Que puedo bajar Varias naves Y me puedo evitar Después de estar Bajando nave Tras nave Tras nave Tras nave ¿Cachai? Entonces Eh Como confío en mí No voy a bajar Ninguna nave más Y vamos a matar Al tiro las demás bases ¿Cachai? Ahora Otra cosa Que el escenario Igual se repite ¿Cachai? No cambia la weá No cambia Ponte tú El arbolito La distribución De las bases Enemigas Siempre es la misma weá Esto ya lo vieron ¿Cachai? Matamos un tanque Ya Todas esas weás ¿Cachai? Entonces Si me matan acá Podría echar a andar Al tiro Otras naves Pero Bueno Ya estamos En plena En plena guerra acá Vamos Tener mucho cuidado acá Esta weá Es engañoso Este nivel Weón De verdad que A mí Me cuesta Esta weá Mira weón Esos misiles Quiero matar a ese Ah Buena Vamos Cosas que pasan Po weón Puta ¿Qué querís que le haga? Cosas que pasan Weón Me mató un árbol Po weón Me mató un árbol Weón Puta Todo no Por culpa De mi Agüedonamiento Que uno se entusiasma Con la weón No sé por qué A veces no pierdo nunca Y de repente Cagáis con la weón Más ínfima Un árbol Ya me quedan Dos minutos Para poder Salvar Estados Unidos A la ciudad De Nueva York Que está Ya En estado De sitio Ya Ahí vamos a llegar A la weón Y ya Ya Cambia Y ahora Pongámosle weón Chucha Esas weón Me dan miedo Como que no confío Mucho en el 3D Del Atari Eso es lo que pasa Especialmente En estos árboles Culeados Que Más encima Me mató un árbol Weón Ya sabemos Que no hay que Acercarse a los árboles Puta No voy a matar A ese O si Murió Ya pasamos Los árboles Llegamos aquí Donde están Los aviones Al aeropuerto De los Weón Ya Puta Que me cuesta Como que la Sufe un poco Weón A donde estoy Grabando Weón Obviamente A ver Al toque Ya Lo hacemos Corta Llegamos 2 Ahora Se van a sorprender Igual después Cuando vayamos Más adelante Se pone muy Entretenido El juego Ya vamos a sacar El tiro Voy a acercar Aquí un poquito Ya vamos a sacar La otra nave Entonces Ya cachamos Como sacar La nave Yo la giro La pongo ahí Estamos bien Si abrimos el hangar Y nos vamos volando Ya entonces La misma paja de siempre Bueno ¿Qué nos viene La segunda etapa? Yo estoy viendo En wikipedia Dice Los pilotos Se convierten En soldados A pie Y se colocan Fuera de la fachada Frontal del centro De defensa Representado Con el museo Histórico estatal Usando un mortero Deben abrir La puerta correcta De la instalación Elegida Aleatoriamente Entre 5 Disponibles Ya Se pueden obtener Punto extra Se pueden obtener Punto extra De esta sección Destruyendo partes Del edificio Cachai Eso es lo que Lo que encontré En wikipedia Ahora no sé Si O sea Si se sacará Punto extra Yo sé que Obligación Matar la base A ver Que más dice Y derrotando Las tropas Estacionadas allí Ya Una vez que la puerta Espérate No quiero perder Una vez que la puerta Esté abierta Los soldados Se dirigen Estoy leyendo También Vamos Vale Vamos Lo de la Ya una vez Que la puerta Está abierta Te dicen No me voy a arriesgar Los soldados Se dirigen Al reactor Nuclear Ya Eso es lo que dice Que tenemos que hacer Después Cachai Después de que Pasemos todos estos niveles Ya Al toque Nada de puntaje Matemos Tiro La del centro Ahora Debería venir La segunda etapa Porque queda La última ciudad Cachai Y no tuve que bajarme Siempre disparo Mira el tanque Se me pasó El tanque Vamos Buena Ahora Ya no debería Destruir Ninguna de esas Weas de control Remote Ni una wea Cachai De los silos gigantes Que habíamos visto Sino que ahora Debería dedicarme A A la parte Que como dice Aquí La segunda Nivel Que vamos a pie Cachai Tenemos que Como dice Espérate Que no me acuerdo Los nombres De la wea Donde me puse A leerla Es la que aquí Fachada frontal Al centro de defensa Ya Eso es donde vamos a ir ahora Al centro de defensa Y aquí viene el cambio Debería venir ahora Cachai Somos unos soldados A pie Ya Lo primero que todo Tenemos que Entre Yo sé que Tengo que matar Estos monos Weas Ni tengo que hacer la corta Ahí Si se fijan Yo muevo el monito Y muevo el mortero Hacia arriba O hacia abajo Pero tengo que tratar De chuntarle A ver Puta la wea A ver ese Ya Estamos ahí arriba Hasta que me diga Fire Puta la wea No tengo tantos monitos Puedo morir Ahí mira Fire Ya vamos a destruir El centro histórico Fire Fire Ahí 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 Fire Chucha la wea Vamos vamos Que se puede Voy a destruir Todo primero Tengo que mantener El movimiento Ahí 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 vamos Muere Muere Ya si murió ese Puede morir Del lado Ahí Ya ese Está a la misma altura Ahí ese Vamos Que buena la animación Cuando caen los personajes Fire Puta el tanque Mierda Ahí Mierda Mierda Vamos Murió Ahí Fire Es que igual es bueno matar a todos los monos rápido Porque si no después weón Vamos Si no después se nos hace complicado Ya pues weón Ahí está Ya estos dos Uno Dos Y ahora Que me mató weón El tanque weón Me quedan tres monos Ya vamos a destruir Todas las weas weón Ahí está Tengo que buscar el ángulo Que diga Fire Ahí está Fire Fuego 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 No weón no me voy a arriesgar El tanque me preocupa weón Me tiene nervioso ese tanque mierda ahí A ver las puertas Ahí está Una puerta Dos puertas Tres puertas Vamos que se puede Cuatro puertas Y se abrió la puerta final Cinco puertas Están apareciendo monos weón Vamos matémoslo weón Si no quiero No quiero cacho Ahí Esa Uh weón Franco tirador weón Lo voy a matar Ahí Buena Ya Ya Ahora Los matamos a todos Y Llegamos a este nivel Donde Tenemos que luchar contra el robot Que defiende el reactor nuclear Entonces Yo me quedo acá Esta weón es como jugar los discos de Tron Ya Cuando venga para acá el weón Ahora Vamos Listo Lo maté Son dos robots que tenemos que matar ¿Cachai? Cuando el weón se mueva Hay que disparar Por ahí Ya Perdí un disco weón Ya vamos Ahora Lo cacho que ahora ha pasado Pero lo único que sé que le di Porque yo sé que se ataca por detrás Y ahora cuando venga vamos Ahora vamos Rebota Perfecto compadre Esta parte yo pensé que me iba a costar un poco weón Vamos 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 Puta rebotó Ay perdí el disco Porque justo disparó al weón de mierda No Disco Ese fue un tiro weón Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos Ahora Aca la le llegue Perfecto compadre Ya matamos al primer robot Nos queda este otro robot Chucha Ya Calculemos bien Cuando se empiece a mover Ahora Se arrajó weón Ya Vamos Uy mira la weón Se apuró así Esta es la parte de la concentración Oh weón Ya Se defendió No es que tiene un escudo Vamos robot Tampoco compadre A ver Tiremos una A ver que pasa Mira No estuvo mal No estuvo mal Fue un buen disparo Le damos una vez más Y lo deberíamos terminar el video game O no Vamos que se puede Vamos 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 ¿Murió? No No Uy pensé que estaba tirando láser Chucha Oh weón Vamos soldado Vamos que se puede Uy se rajó Voy a lograr igual Concentración nomás Nada más No es tan complicado Perfecto Y ahora Chucha Todavía está viva La weón Mira Mira se cambió De lado Se me acabó el tiempo Pero de todas maneras gané Era con tiempo En Moscú Destruimos el centro De defensa Todos los pilotos Han sido reportados Muertos O perdidos Que paja Bueno Entonces Entonces uno muere Al final Bueno Lo que pasa Es que Miren Vamos a hacer algo Para tener un final feliz De todas maneras Ese igual es el final Pero que es lo que pasa Mira Cuando uno está acá Eligiendo el nivel ¿Cachai? No sé si este truco funcionará De todas maneras Ese es el final del juego No vamos a ver otro Otro cambio Creo que acá Es cuando te muestra Los niveles La etapa Ya miren Te empieza como A mostrar niveles Nomás No estáis jugando ¿Cachai? Esta es como una técnica Mira Te empieza a mostrar los niveles Y se pone a jugar en demo ¿Cachai? Mira Después te muestra ese nivel Ya Te muestra ese nivel Este nivel Que también ya lo conocemos Ya Donde peleamos Contra el centro de defensa Ya Y este Y este Miren Y si tú mueves el joystick En este nivel Puedes jugar ¿Cachai? Entonces Vamos a destruir Todos los robots Al toque Y vamos a mover el final Estos son trucos Quedarse quietos Esperando que Es que quiero ver Quiero que ustedes vean Que no hay ninguna diferencia En que yo haya Haya matado O no haya matado El robot Dentro del tiempo Que te piden Y ahora con más confianza Lo matamos de una De ahí Puta Dura la wea Ahí Lo vamos a matar rapidito Pero para que ustedes vean El final O sea Del final ya lo vieron Cacha Puedes disparar en ángulos No me funcionó A ver ahí No aquí perdí el tiempo Si es que te ponía A tirar wea Aquí Puta Es la wea Complica Me decía Me mató el monito Oh Ha muerto un soldado A ver Cachemos acá ¿Qué pasa? Nada Ahora lo que no veo El tiempo Wean acá ¿Dónde está el tiempo? ¿Será? Pegamos De ahí murió Ah son cuatro veces Yo pensaba que eran Tres veces Nomás que le disparaba Y al robot Y cagaba al tiro De ahí murió la wea De ahí Aquí viene el otro Que me tenía Estostado Muevete por robot Ya Una Vamos a hacer corta acá Dos Ya Mira Casi me llega la bala Ya Que tiene Cuella el bicho De mierda Weón El redactor Está inestable Cachete Está diciendo ahí Que está Está empezando A explotar Toda la wea Pero mira Que tiene Cuella ese robot Weón Ahora sí Para allá Para el fondo ¿Te acordás? Mira weón Le había el latín Disparado antes Nada Vamos Vamos Toma Weón Y ahora Debería morir Cagó Ya Y como se pueden dar cuenta Que era lo que yo les quería mostrar Es el mismo Final Ahora capaz que te diga Que los soldados No estén muertos A ver Command destroyer The Soviet Defense Center In Moscú ¿Cachai? En este caso No te dijo Al final Todos los pilotos Han perdido O sea Lo termináis Pero Pero los pilotos Se salvan Y claro Aquí En la animación Del cómodor Salía un avión Volando ¿Cachai? Aquí no salió nada Y después viene Viene la Screen Del principio ¿Ya? Bueno Lo que te decía En la tercera etapa ¿Cachai? Ponte tú Lo que decía Wikipedia Que dice que en esta etapa El jugador debe destruir Los robots De mantenimiento Que alimentan El refrigerante El reactor ¿Ya? La cantidad de robots Está determinada Por el nivel de dificultad Obviamente Nosotros no seríamos dos Y obviamente El tiempo iba rápido Por eso que El agua explotó El reactor explota Y se murieron Los soldados Pero de cierta manera Igual lo terminé Si no Fue por unas palabras Yo ahí les mostré El final del juego Para que ustedes Lo puedan ver ¿Y qué más? Dice El robot está reforzado Por la parte delantera Por la única forma De hacer cualquier daño ¿Cachai? Es hacer rebotar Los discos en la pared Y atacarlo por detrás Lo que ustedes acaban de ver ¿Ya? Nada pues Dice Dice Para completar Con éxito el juego Todos los robots Deben ser derrotados El último Dentro de un límite De tiempo De dos minutos Si el robot No se destruye Dentro del límite El juego Aún se considera completo ¿Cachai? Pero sin superviviente ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues terminé el juego Pero sin superviviente Y yo les mostré también La misma diferencia Que había entre Destruir todos los robots Y hacer cagar el reactor Y salir O morir ahí En la explosión ¿Ya? Bueno Espero que les haya gustado Radio Hermos Q Un buen juego Divertivo Para la época Era entretenido ¿Cachai? Obviamente Con los niveles de dificultad Cambia todo el show ¿Cachai? Pero Aquí les dejo Este pequeño regalo Para quienes no lo conozcan Y para quienes ya lo jugaron No sé Si saben algún otro tips O algún dato O algo entretenido Déjenmelo escrito aquí En los comentarios Han estado buenos Los comentarios últimamente Y por otro lado Claro Después me voy a empezar A pegar unos partidos Con unos amigos Acá Que los vamos a hacer en directo Estoy preparando el estudio Para esos match Así que ya pues compadres Espero que les haya gustado Ride over Moscú Les dejo un gran abrazo Y que estén super bien Cuídense Gracias por ver el video